Bueno, en este video, como pueden ver, no voy a estar hablando de tecnología. Quiero hacer el disclaimer para todos aquellos haters que se pasan poniendo en tab deportes que colocan información incorrecta. No soy periodista de deportes. A mí lo que me gusta es la tecnología y de lo que leo es de la tecnología, pero soy bien fanático de los Yankees, como pueden ver. Así que voy a dar mis dos centavos referentes a la situación de los Yankees en estos momentos. Hablé con Manolo, tengo la dicha de conocer a Manolo. Le dije, mira, ustedes todos están hablando de los Yankees, pero ninguno es realmente fan de los Yankees. Y como él sabe que yo soy fan de los Yankees, me ha dado o me ha brindado esa oportunidad para yo hablar de los Yankees. No pienso hablar bien de los Yankees. Esto es para que sepan, aquellos que somos fanáticos de los Yankees, sabemos lo difícil que son estos momentos. Estamos con usted. Así que si esto para usted es muy sensitivo, les recomiendo que ponga esto a un lado unos minutos, bájele el volumen, déjelo para que se cuente el view, pero va a ser fuerte. Vamos a comenzar hablando de la gerencia y comenzar con Brian Cashman, que es el gerente general de los Yankees. Mala construcción del equipo. Ha ganado, pero nunca ha ganado con algo que hizo él. Por dar un ejemplo, Jeter, Posada, Bernie Williams, Mariano, Andy Petit. Ninguno de ellos fueron traídos a los Yankees por Brian Cashman. Él, la persona que trajo a todos estos jugadores, se llama Bob Watson. Así que si no hubiese sido por Bob Watson, Cashman no hubiese tenido las series mundiales que tiene, que realmente no le pertenecen a él porque él no fue el que trajo todos esos jugadores al equipo. Y lo último otro que quiero decir de Brian Cashman, se puede saber quién llena un equipo con derechos cuando el estadio está claramente hecho para zurdos. Especialmente un zurdo que es uno de los zurdos más famosos en la historia, que es Babe Ruth. Por eso es que esa pared está así de cerca. Yo, verdad que no puedo garantizarlo, pero creo que yo siendo zurdo, porque yo soy zurdo, entiendo que hasta yo me acercaría a poder sacar una bola por la pared del Yankee Stadium de lo cerca que está para los zurdos. Pero Brian Cashman, no, 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 que baten para allá. Yo quiero que todos mis bateadores o todos mis jugadores baten para allá porque eso es lo que me da la gana, porque yo soy el gente del general y yo soy el que tomó las decisiones. Aaron Boone, uno de los peores dirigentes en la historia de la franquicia. Quiere ser pana de todos los jugadores cuando ese no es el trabajo realmente de un dirigente. Voy a dar un ejemplo bastante sencillo de algo que ocurrió al principio, relativamente al principio de esta temporada, cuando Giancarlo Stanton, en una de sus muchas rachas que ha tenido durante estas temporadas que no batea, batió un Grand Slam o un home run con las bases llenas, un cuadrangular con las bases llenas. El tipo rápido hizo un bat flip, corrió sus bases, llegó al home, llegó al dugout y nada. Nuevamente, o sea, el trabajo de un dirigente no es ser el pana de los jugadores, honestamente, si yo hubiese sido el dirigente de los Yankees, mi comentario hubiese sido, ¿se puede saber para qué tú estás haciendo un bat flip? Porque ahora de 17 turnos tiene un solo hit. Eso es lo que estás celebrando con un bat flip. Hazme el favor y siéntate. Hazme el favor y siéntate. Hal Steinbrenner. Vamos a hablar ahora de uno de los dueños, porque entiendo que se divide en toda la familia de los Steinbrenners, la franquicia de los Yankees, pero una de las caras principales es Hal Steinbrenner. Arroja toda su confianza en su gerente general y su dirigente. O sea, no te importa que con un payroll de más de 200 millones o poco más de 200 millones, el equipo solamente esté dos juegos por encima de 500. La misma persona que durante el off-season después del 2020 no hizo nada más que llorar a todo el que lo quisiera escuchar que el equipo de los Yankees fue el equipo que más dinero perdió en todas las grandes ligas durante el periodo de la pandemia. Pero sin embargo, ahora está votando 200 millones en un equipo que solamente está a dos juegos por encima de ser un equipo que ha ganado la misma cantidad de juegos que ha perdido. Eso no es una pérdida de dinero. En mi opinión, es una doble bar. Vamos ahora a hablar de los jugadores. Y vamos a empezar con Aaron Judge. Siempre me paso escuchando, si estuviera saludable, sería uno de los mejores jugadores en las grandes ligas. El jugar todos los días es parte de lo que te hace un buen jugador de grandes ligas. Si fuese por lo que nosotros pensamos, ¿cuántos números buenos tendría cada uno de los jugadores favoritos de nosotros? Esa no es la realidad. La realidad no es en papel. La realidad es que tú tienes que pararte ahí todos los días a jugar y salir todos los días y dar el máximo. Una persona como, por dar un ejemplo, dentro del equipo, Derek Jeter. Era un tipo que, aunque estaba bien lastimado, quería jugar como quiera. Yo honestamente no veo eso en Aaron Judge. Puedes pretender, ¿verdad? Todo lo que la persona quiera hablar de Aaron Judge. Este, que durante un periodo de 25 o 30 juegos batió 20 jorrones. Está bien, pero fueron los únicos 25 o 30 juegos que jugó durante toda la temporada. ¿De qué me vale que batí 20 jorrones en 25 o 30 juegos? Si van a ser los únicos juegos que vas a jugar. Un jugador de 20 jorrones hoy día no es una superestrella. No es una persona para estar en el juego de estrellas. Punto. Pero este año está teniendo un año nuevo, un año bueno y hay que dársela. Por ahora se ha mantenido saludable. Ha estado ahí. El problema es que, basado en el pasado, no es un jugador que siempre ha estado ahí disponible para los Yankees. Así que tendremos que ver. Nos movemos al centro field y a Aaron Hicks porque no voy a decir nada de Brett Garner. Brett Garner no es el centro field de los Yankees. Es el que está ahora porque Aaron Hicks está lastimado. Aaron Hicks es el centro field de los Yankees. No hay nada que valga la pena decir referente a Aaron Hicks. Es un paquete. Sencillamente es un paquete. Es una de esas buenas transacciones que ha hecho Brian Cashman durante el transcurso de su vida como gerente general de los Yankees. Tim Locastro. Este es el nuevo left fielder de los Yankees. Realmente, left fiel, right fiel, a veces lo ponen en centro field. Aparece que es el nuevo utility outfielder de los Yankees, pero basado en lo que se lastimó Miguel Andújar, que era el que estaba jugando anteriormente y que Clint Frazier nunca arrancó, pues pusieron a Tim Locastro mayormente en el left fielder. Reciente cambio que habían hecho los Yankees con los Arizona Diamondbacks y tan pronto yo le escuché, me puse a buscar información porque obviamente yo no sé quién es Tim Locastro. Nunca lo había escuchado. El nombre en mi vida y busco, wow, por lo menos, aunque no sé quién es, un zurdo. Claro que no. Otro derecho porque yo quiero que la bola vaya para la izquierda, no para la derecha, donde se supone que es cortito para que puedan batear los honrones fáciles. No, 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 yo quiero que vayan para otro lado que es más difícil. Gracias, Brian Cashman. Vamos a continuar porque de verdad que faltan cositas por decir y pues quiero tratar de mantenerlo lo más corto posible. La próxima persona es Luke Boy. Otro paquete. De verdad, de verdad que es otro paquete. Después del 2020, cuando él tuvo esa temporada que fue el que ganó los honrones en la temporada, fue solamente porque fueron 60 juegos, mi gente. No es porque Luke Boy sea el gran bateador que todos piensan que es. Es porque solamente fueron 60 juegos. Ese es el motivo por el cual Luke Boy fue el líder en cuadrangulares el año pasado durante la pandemia. Después de la temporada, comenzaron a regarse rumores de que querían cambiarlo. Yo estaba totalmente de acuerdo con esto. Desde que lo escuché la primera vez, dije, tremenda idea. Como dicen allá afuera, sell high, vende mientras el precio está alto. Pero, obviamente, mi gerente general no tomó esa decisión. Nos vamos a quedar con Luke Boy. ¿Cuántos juegos ha jugado Luke Boy este año? Si lleva más de 20, estoy seguro que no llega a los 30. O sea, gracias, Brian Cashman. Gracias. DJ LeMayhew de este es de las pocas personas que yo puedo decir algo malo. La pieza más sólida que tienen los Yankees. Pero me puedes hacer el favor y lo puedes dejar quieto por lo menos una semana en una base. Hoy está en segunda. Mañana está en tercera. Pasado está en primera. Bendito sea Dios, déjalo quieto. No me va a sorprender que el día menos pensado cuando ni Higashioka ni Gary Sánchez estén batiendo, DJ LeMayhew va a ser el catcher para el día de hoy. Y cuando Chapman no pueda cerrar el juego, DJ LeMayhew va a ser el nuevo closer o el cerrador nuevo de los Yankees porque ellos todos los boquetes que están los resuelven y los tapan con DJ LeMayhew. Gleyber Torres comprobó una de dos cosas. O que durante el 2019, que fue cuando se indicó que los Yankees estaban usando algún tipo de objeto o algún tipo de esquema para obtener las señales y saber cuáles eran los lanzamientos que venían, comprobó que o eso era cierto o que ese año 2019 que él tuvo donde batió creo que fueron 38 cuadrangulares fue lo distinto y que este Gleyber Torres es realmente el Gleyber Torres que es. Aquello fue sencillamente por ser uno de sus primeros años tuvo la suerte de hacerlo, pero este realmente es el Gleyber Torres. desde un principio a mí me hubiese gustado que los Yankees hubiesen cambiado a Gleyber Torres o dejarlo como segunda base del equipo dejar ir a LeMayhew por más triste que sea que es uno de los más sólidos tal vez maybe traer a Lindor algo porque de verdad de verdad que se necesita algo y por lo menos Lindor también era otro switch heater que el switch heater que tanto halagábamos que teníamos en el equipo ya anyway no está so anyway no estoy muy enamorado de Gleyber Torres como pueden notar para aquellas personas que tengan alguna duda referente a los números de Gleyber Torres batió 38 o lo que sea que batió en el 2019 ¿sabes cuántos honrones tiene? en el 2020 y 2021 6 eso es al día de hoy que hoy es sábado 17 de julio a hoy sábado 17 de julio tiene 6 cuadrangulares Gleyber Torres el hombre que batió 38 en una temporada hace dos temporadas atrás hace temporada y media atrás porque es más hace una temporada porque estamos casi un poco más después de la mitad de la temporada de este año o sea que a una temporada o al equivalente a una temporada Gleyber tiene 6 honrones este año ese es el gran señor de los yankees para eso dejamos ir a Didi Gregorius que fíjate era zurdo continuamos Gio Urshela también de lo poco bueno que hay en el equipo conjunto con DJ Lemay de verdad que no tengo hasta el momento nada malo que decir el muchacho juega excelente no tengo problema con que de vez en cuando haga un error porque yo sé que si la bola la batean para donde él está esa jugada casi segura está hecha es más de las veces que está segura de lo que está insegura esa jugada así que de verdad de verdad que es de los pocos también que puedo decir que lo que tengo que decir son solamente cosas buenas de Gio Urshela Giancarlos Tanto gracias a Derek Jeter por ese paquete by the way gracias Jeter no sé si estás escuchando pero gracias es el estremendo atleta un tipo que no puede jugar ni en el outfield no puede estar en el terreno lo único que hace es batear y tú me vienes a decir a mí que ese tipo es tremendo atleta a qué edad yo creo que Santos no llega a sus 30 años o está un poco por encima de los 30 pero no es no está llegando a sus 40 mira Nelson Cruz por lo menos de Nelson Cruz de Nelson Cruz uno lo entiende porque el tipo ya tiene 40 y pico de años pero él no está ni en esa edad y lo único que hace es estar batear batear claro así cualquiera es tremendo atleta se supone que tú estés un arracha toda la temporada no es que sea que paso de 17 turnos cero o algo así por el estilo se supone que tú siempre estés batiendo porque eso es lo único que tú haces tú no haces más nada anyway por lo que pueden ver otro paquete es mi opinión referente a Jan Carlos tanto voy a ir referente a los pitchers no los quiero discutir todos porque es mucha información que como que había estado con la cosita de que tan pronto empezaron a hacer las verificaciones de las sustancias controladas no podía no estaba pichando muy bien pero sin embargo en el tremendo juego de Houston que incluso Aaron Boone iba a sacarlo con dos outs en la novena entrada que yo me imagino que Gerecon lo que hizo fue mirar al bullpen y ver que quien estaba era Chapman y decir en serio que tú me vas a sacar a mí para poner a Chapman tú quieres perder tú lo que quieres es perder el juego anyway tremendo tremenda salida esa última salida espero que el día de hoy sea más de lo mismo pero no tengo mi claro mi mi lealtad en que va a suceder nada con los Yankees yo entiendo que los Yankees van a perder todos los juegos contra Boston este año si ganan uno excelente si me comprueban más mejor todavía de todo lo que yo estoy diciendo ojalá que los Yankees el día de hoy comience una racha de que no pierdan de aquí en adelante lleguen a los playoffs y se lleven a todo el mundo se coman por ir para abajo a todo el mundo pero honestamente no creo que esto vaya a suceder no creo que los Yankees vayan a adquirir a Joey Gallo ni a nadie así que en mi opinión no se vistan que no van ni a José Berrío ni a nadie no se vistan que no van por más bueno que sea la adquisición porque no estoy diciendo que la adquisición sea mala es que sencillamente los Yankees van a estar cuando se acerque el trade deadline o la fecha límite para cambio van a estar en un punto de que sencillamente no vale la pena el yo irme por encima del payroll para tener un un pedazo de esperanza hacia un wildcard que son cinco juegos los que están atrás tal vez uno vea que no sean mucho pero como este equipo está jugando cinco juegos es bastante cinco juegos es bastante así que este equipo en mi opinión no va para ningún lado si se creían que iba a defender a los míos como pueden ver y como dije al principio se equivocaron no hay break o sea este no es el año no hay break en mi opinión ojalá que me cambien de opinión pero en mi opinión no hay break y finalmente yo lo que espero es que vengan cambios cuando termine esta temporada ojalá que vengan cambios porque si no Yankee Universe como ellos le dicen va a ser bien triste por muchos años así que yo espero que esto obviamente cambie y que sea para poder mejorar eventualmente eventualmente no olvides seguirnos bajo Tab Deportes y suscribirte al podcast bajo Tab Deportes en todas tus plataformas de podcast digitales reportando desde el sótano del fanatismo de los Yankees J.R. Abrams hasta la próxima